Buenas tardes, mi primera agradecer también la invitación para esto, para esta conferencia. Hoy vamos a hablar de Tufjan y nos elegimos el título de GERONCIENDER GESGOS INVERCIONES FOTOVOTÁICAS, pero en verdad la duda es que pondríamos este título, cómo garantizar también el retorno de la inversión que se hace en fotovotáctica. Es un poco disto que vamos a hablar, no solo en una lógica de servicios, pero también traer un poco el conocimiento que se ha adquirido de mercados, porque en realidad no es una tecnología que no está experimentada, se ha experimentado en muchísimos rurales, como por ejemplo en Europa, y mucha de la experiencia que hoy en día se tiene para fotovotáctica viene también de malos ejemplos y malos proyectos que se han hecho en otros mercados. Estamos hablando de fotovotáctica, de tecnología, de muchas cosas, pero al final hablando de inversiones, de conseguir garantizar que vamos a tener el retorno de nuestra inversión, sino por qué invertir en solar. Es un objeto que os voy a hablar, y solo muy rápido, porque el TUF es una entidad alemana, somos una entidad de tercera parte independiente, tenemos seis laboratorios para la sustancia de productos fotovoltaicos, desde paneles fotovoltaicos, inversores, componentes como cables, lo que sea, estamos en los principales mercados, Estados Unidos, pero mucho en Asia, porque como sabemos ahora mismo, la concentración de fabricantes de codos, paneles, están en Asia, sobre todo en China, tenemos ahí laboratorios en Japón, en Taiwán y en Israel. Tenemos muchos años de experiencia solar porque hemos empezado con ONG alemanas a llevar energía solar a Indonesia, y a pueblos indonesia hace 30 años atrás, y después con lo que ha pasado desde 2006, 2008, en Europa, hemos aumentado muchísimo la experiencia en el uso de solar. Estamos hablando de solar con un enfoque en fotovoltaica, esto se aplica a cualquier tipo de planta solar, podemos hablar de solar térmica, concentración, concentración fotovoltaica, por ejemplo, pero con enfoque en las plantas fotovoltaicas, y esto que vamos a hablar hoy más es de proyectos fotovoltaicos. Hablamos de inversión, hoy hemos tenido la presencia de programas, hay una de las presentaciones, y tenemos ahora una palabra que se utiliza muchísimo, que es bancabilidad. Por eso podemos hablar de cómo garantizar el futuro de la inversión, o podemos hablar de cómo garantizar la bancabilidad del proyecto. Voy a explicar un poquito más adelante lo que es esto de bancabilidad, pero lo que puedo decir es que de la experiencia, sobre todo de Europa, y muchísimo de España, en 2008, se sabe, se ha aprendido de lo que no hacer en fotovoltaica. Porque podemos hablar de problemas políticos, de problemas de cañas, de tarifas, pero en Europa hemos tenido muchísimos problemas de todos los géneros que podemos imaginar, como tecnología, malos paneles, o llegaron paneles a España que las aulas no funcionaban, que para dejar de funcionar pasados dos años, yo tendré algunas fotos para enseñar más adelante, pero también para darnos una idea de la experiencia en España, en casi 500 instalaciones que hemos inspeccionado, 70% no estaban de acuerdo con el proyecto. Significa que el proyecto estaba bien, pero la instalación no estaba bien. Entonces no es solo un problema de módulos, de inversores, pero también de proyectos, también de instalación, de construcción, de todos los niveles. Esto ha hecho con que los bancos, sobre todo, que nos ayudan a financiar los proyectos, estén ahora mismo exigiendo esto que es la bancabilidad. Y para que se pueda llegar a la bancabilidad para un banco, tienen sus garantes técnicos, sus técnicos advisors, que les van a imponer requisitos al constructor, al desarrollador, y por su vez que los pasan a los proveedores, constructores, proyectistas y demás. Aquí es solamente de qué tipo de riesgos, con la experiencia, sabemos que se pueden pasar en bretos o cuatro batallos. Chile no es excepción porque esto es global. Lo graves, tenemos por ejemplo ejemplos en que teníamos plantas en el sur de Francia, cerca del mar, y que las panelas han dejado de funcionar por una cuestión de sanidad. Ahora mismo las panelas exigen que tengan protección contra la sanidad, que se puedan proteger. Riesgos de otro tipo de riesgo de nieve, en que panelas simplemente desaparecían porque el peso de la nieve era demasiado y no soportaba ese peso, entonces la ubicación está directamente relacionada también con la tecnología y como vamos a hacer por ahí. Riesgos técnicos, ahora mismo tenemos casi fabricantes fotovoltaicos en Europa, para muy pocos, está todo concentrado en Asia. Entonces cuando hacemos un proyecto en Chile y vamos a comprar panelas a China, ¿cómo vamos a garantizar que las panelas que van a llegar aquí, son las panelas que deberíamos recibir y que van a estar condiciones de funcionar 20, 30 años, lo que sea que hemos proyectado para esta planta fotovoltaica? Y aquí cuando hablamos de riesgos técnicos estamos hablando muchísimo de cables, inversores, panelas, tecnología. Seguridad, no lo tengo aquí, pero para dar una idea en Europa había un problema de arcos eléctricos que generaban fuegos y las instalaciones casi desaparecieron por fuego eléctrico de riesgos de seguridad eléctrica, de mala instalación de las plantas. No sé si, pues hoy en día no hay tanto este problema, pero puede pasar, y digo no hay tanto, ¿por qué? Porque cuando estábamos con el boom, se me permite, de instalaciones en España, sobre todo en 2008, muchas veces teníamos lazos para conectar la planta y no teníamos los panelas, los inversores, lo que sea, a tiempo de poder instalar y conectar la planta porque el proveedor no conseguía cumplir con los pasos. Es decir, eso es lo que nos estamos referiendo aquí, que los políticos, lo mejor ejemplo que puedo dar de un fiesto político es el ahora. Teníamos un sistema de tarifas, cada país tenía su tarifa de apoyo, aparece la crisis y los gobiernos dejan de soportar cualquier tarifa. No hay tarifas en Portugal, no hay tarifas en España, Italia un poco, y esto es un cambio político. No significa que la tecnología ha cambiado, no ha mejorado el curso, está más barata, pero no tengo una tarifa que me permita tener el sector lo que tenían en inversión antes del cambio político. Siguiendo, como digo, ejemplos de riesgos, y por eso la idea de hablar de la ejecución de riesgos, doy un ejemplo de las inspecciones que hemos hecho realizando en Asia, muchísimo en Asia, muchísimo en Estados Unidos, y ahora algunas también aquí en Sudamérica, porque estamos aquí activos en Chile y en otros países como Brasil, etc. Y dejar aquí una idea que hoy en día, el resumen que hacemos de, no diré 30 años, pero de 20 años, distecciones en el campo, donde tenemos los defectos muy graves, siempre estamos muy enfocados en los paneles, pero todos los demás, como por ejemplo los inversores, que cada vez más se procura garantizar un buen proveedor y que el inversor es el inversor que necesitamos para nuestro proyecto, como los demás componentes. Si pasamos para el medio de la misma gráfica, pero pensando en defectos graves y no muy graves, los paneles ya no son lo principal, ya son los cableados en términos de plantas, pero tienen un peso importante. Y volviendo a recordar, nosotros hoy en día compramos paneles muy lejos, tenemos que transportar los paneles, tenemos que controlar la producción en Asia, garantizar un buen transporte, y si no lo hacemos, no vamos a tener la planta en el proyecto que deberíamos. Como ejemplos de lo que estoy intentando decirte, que riesgos hay en plantas que ahora mismo son muy de moda porque son muy fuertes. Este es el PID, que es un fenómeno que se ha descubierto, que se producen los paneles cristalinos, que antes para los de Cartagena todo el mundo sabía que esto pasaba, pero para los de Cartagena no, que en los últimos años es un fenómeno que está haciendo muchísimo daño a las plantas. Esta es una IND que dejo, pero os gustaría enseñar un proyecto concreto que he tenido desde Portugal, cuando estaba en Portugal, y que era una planta de 7,5 megavatios, y que me llamo a decir que la planta estaba perdiendo más de 70%. Esto es una medición de un string de paneles, que tenemos aquí 24 paneles, este es el polo negativo del string, este es el polo positivo, y aquí podemos mirar la cadera que estaba teniendo esta planta. No sabíamos por qué era, hemos ido al terreno a hacer curvas, hacer una curva, cogiendo atención real de un panel de desinstalación, y por la forma de la curva hemos sospechado que podía ser PID. Lo hemos confirmado, y para dar una idea, cuando hemos hablado de esto, se estaba planteando este tipo de soluciones. Sustituir todos los paneles afectados, y el constructor estaba obligado, por el dueño de la planta, a garantizar y entregar la planta a poder ser, estaba con una pérdida brutal. Reducir la atención por string, con 24 paneles por string, poner 12, lo que sea, esto era geseñar toda la planta. Conectar la caja de conexión de string a TEC, lo hemos intentado, sabíamos que no iba a funcionar, y con una solución tan sencilla como conectar el polo negativo de la inversora que nos pasaba de esta curva a esta, donde perdíamos 86% o 83% para estar a la potencia nominal en el modo. Esto es solo funciones técnicas para decir que es, si podemos, antes de construir, antes de instalar, pensar en este tipo de cosas, vamos a imitar nuestro paso. Lo que estamos, otro otro ejemplo de problemas que pueden pasar, y este es tan sencillo, pero que tiene una afectación brutal, que es, en inglés general, vamos, estamos hablando de polución, contaminación, polvo, mala limpieza de los paneles. Aquí, todavía se consiguen diferenciar las células, he estado en instalaciones donde no conseguía ver las células. Y esto es una relación, más o menos después de algunos años de experiencia de operación y mantenimiento de plantas, qué degradación que tenemos que tener con relación a la limpieza que hacen las paneles. Un error muy común, al menos en Europa, era instalar plantas y después pensar dónde voy a tener agua para limpar y lavar las paneles. Y muchas veces el coste de llevar la agua no era soportable, porque no había sido considerado los costes de operación y mantenimiento. Esto para dar algunos dijeros. Unas fotos solo para dar de lo que hemos encontrado muchas veces en el interreno, a nivel de paneles, pero no solo, también a nivel de proyectos. Esto es real, no es una extinción. Encontramos este tipo de instalaciones que significa que vamos a tener riesgos, no solo de la tecnología, pero también mucho de proyectos, instalaciones y lo demás. Entonces, con todo esto, empezamos a tener un esquema de bancabilidad relacionado a la negociación que existe impuesto mucho por los bancos. Y los bancos aquí, como el principal actor del financiamiento de las instalaciones, está ahora mismo exigiendo el control, no solo de la tecnología, pero también de los proyectos. Este es el esquema de donde están los actores que pueden estar presentes en un proyecto fotovoltaico. Hay aquí algunos actores que no se utilizan en todos los mercados. El ejemplo del SPV, que es muy común en Japón, que es una entidad gestora de los contratos entre las demás entidades. Aquí los contratos son más directos del banco con el investor, del investor con el EPC. Hay que dar en cada una de estas relaciones a exigencias de control y de garantías que nos permiten decir que el proyecto es bancable. Y lo podemos decir que es bancable como forma también de decir que nos va a dar el retorno para funcionar y producir lo que esperamos en 20 años, lo que sea. Como principales actores aquí tenemos el banco, tenemos el inversor, tenemos el constructor y el constructor tiene una relación directa con los proveedores de la cirugía. Si hemos visto que el 40% de los problemas de garantías están relacionados con los nodos, aquí este control es muy fuerte. Si pensamos que vamos a encontrar los nodos muy lejos, todavía más. Entonces hay muchísimas solicitudes de invitantes de nuestra parte a controlar este tipo de proveedores para garantizar entonces el éxito del proyecto. ¿Qué es esto de la bancabilidad? Estábamos hablando de garantizar utilizando útiles que parecen técnicas, financieras, legales. Algunos libros dijo que nos piden los técnicos de los países de los bancos o que piden a los desarrolladores que después nos contratan a entidades de la parte para garantizar esto con informes, con inspecciones, con ensayos en laboratorio o lo que sea. A nivel técnico estamos hablando de controlar la calidad de la tecnología, de los emisores, de los modos, de los cables. Utilizamos nuestros aspectos en China, Estados Unidos, donde se va a comprar la tecnología. Estamos ahí presentes durante la producción. Hacemos ensayos sobre si nos exigen y controlamos para garantizar que va a llegar bien la tecnología al campo. Otro aspecto importante para garantizar la bancabilidad y que los bancos exigen a través de sus grandes técnicos es también que la vertente financiera sea muy bien calculada, pensada. Por ejemplo, un ejemplo tú y algo que podemos estar entre la utilización técnica y la utilización financiera. Podemos discutir el sentimiento que va a tener nuestra planta a lo largo del año y a lo largo de los 20 años. Podemos decir que estamos evaluando la tecnología, si el panel va a funcionar bien, pero al final, si el panel funciona bien, nos da retorno financiero, si va a funcionar mal, no nos da retorno. Entonces, nos dejamos de estar también en una vertente financiera y de inversión del proyecto. Finalmente, para concluir lo que son los tres obstáculos para garantizar la bancabilidad, hablamos de que estén entregadas. Aquí Chile es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Chile tiene su política de apoyo. Hemos escuchado que hay esquemas que tenemos que utilizar para conseguir una licencia para poder instalar, para poder construir. Es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de contratos de 10 locales de cada país que tenemos que cumplir para conseguir garantizar el proyecto y la instalación. Con todo esto, le damos la vulnerabilidad que no es más que juntar todas estas piezas y decir al banco, si señor, este proyecto es viable, es bancable y va a funcionar de acuerdo con lo que es expectable con el proyecto. No termina en fase de construcción. Ahora mismo estamos con un trabajo aquí en Chilina y Atacama. Unas plantas ya son construidas y que están ahora inspeccionadas después de construir para garantizar que la instalación está a niveles de seguridad, performance, rendimiento, funcionamiento y para que el desarrollador acepte la instalación hecha por el constructor. Entonces, estamos ahí haciendo el informe, viendo la fotografía de la instalación, ahora que el desarrollador acepte y después pasa al banco diciendo si señor, el proyecto está instalado, conectado, está perfecto. Para terminar, este es el último slide. Dejo aquí una idea de cuál es el interés de la votabilidad por cada uno de los actores que participan en los proyectos facultativos. Tenemos los inversores que además lo que quieren es asegurar un retorno estable de sus activos, pero también acceder al crédito y al rededor de guardar. Nos vemos esto mucho más interesados de los grupos de fondos estados en los casos. Por eso vamos a decidir con este tipo de actividades y acciones si sigue el proyecto de bancario, si vuelve a liberar el crédito o no. Las aseguradoras, porque cuando vamos a calcular la prima tenemos que saber más información. Entonces, nuestra actividad también ha sido importante para las aseguradoras para nos calcular la prima del segundo. Los desaguradoras y precisas es porque están obligados por el desagurador y el informe directo por los bancos a cumplir con todo esto para que pueda entonces construir la planta. Casi siempre nuestro contrato es a nivel del desagurador o del desagurador, porque son estos que son obligados por los bancos y que después hacen contratos para obtener los informes que les permitan garantizar la banca real. Los fabricantes, lo que les interesa es que nos hayan evaluados cada vez más, como muchas veces. Entonces se tienen muchísimos proyectos que empiezan a tener un historial que les permita disminuir. En los títulos espectrinados, este tipo de módulo, panel, inversor, lo que sea, ha sido bancario para no se cuantos proyectos. Y empezó a generar confianza también en los bancos, en los desaguradores, en sus clientes. Los vendedores, aquí estamos hablando de un señal que puede ser interesante en Chile, porque sabemos que ahora mismo no es lo que está pasando en Chile, que es el mercado secundario. Ya tengo una planta, esto está pasando mucho en Europa, la quiero vender, y entonces para poder venderla, muchas veces para conseguir el crédito de que va a comprar, consiguen también una fotografía de que el proyecto es sustentable y que da el retorno espectable. Entonces es más que una exigencia del banco, pero una cooperación de compra de algo existente y no de un proyecto nuevo. Muchas gracias.